muy bien amigos en este vídeo tutorial que vemos ahora a continuación vamos a aprender las opciones de que tiene el plugin para coreldraw y cómo preparar también un archivo para hacer corte de contorno en esencia es lo principal primero que todo yo por ejemplo aquí en una página de facebook he descargado algunos archivos para stickerbombing voy a importarlos por aquí deben estar un pdf que acabo de descargar bueno miramos dónde quedó mostrar en carpeta stickerbombing se llama en pdf aquí está voy a exportarlo como importarlo como curvas y bien esperemos un poco y vamos a estos archivos vamos a de estas imágenes más bien vamos a seleccionar una o dos para hacerles el corte de contorno no como ven aquí pues el coreldraw es el más conocido no en ese sentido aquí están los los archivos que que hay para corte de contorno como podrán ver hay bastantes en este archivo yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo para quienes deseen hacer sus pruebas pueden usar cualquiera de los que ven aquí y testear cómo cómo hacerlo no pero bueno vamos en esencia para no complicar mucho en alargar el vídeo va a ser solamente una imagen no para explicar qué deben hacer en este caso voy a seleccionar digamos el superman que está acá voy a ir acá mire como ven estas imágenes todas están vectorizadas creo que tienen un fondo si no estoy mal voy a quitarlo a seleccionar mi supermancito aquí me lo voy a llevar para una página aparte para comenzar a trabajar con él aquí está sí entonces resulta que yo necesito hacer el corte de contorno de este superman voy a alargarlo acá en la página aquí está entonces yo quiero que me corte por todo el borde donde está la capa entonces en coreldraw lo que yo debo hacer aquí voy a duplicar uno es hacer el la línea que yo deseo que corte en este caso voy a copiar el vector solamente pues esto ya lo saben es ustedes en edición para yo sacar el fondo en este caso este sería el contorno esto lo voy a eliminar este es el contorno que yo quiero le voy a dar un color como digamos el magenta le voy a quitar el relleno y los voy a poner el uno con el otro aquí se me alcanza a ver la línea la línea del magenta aquí está afuera si esta es la que yo quiero que me que me corte como tal ay perdón aquí se ve tal cual voy a mandarla hacia el fondo esa es la que yo quiero que me corte la línea del magenta entonces bien que hago yo selecciono mi archivo en particular y voy a ir a esta opción que dice add marca o marcas de contorno o adherir marcas yo la selecciono y se me abre esta opción acá aquí yo tengo varios tipos de marca que tengo la multimarca que es decir yo puedo seleccionar para archivos largos de que me corte por pliegos cosa que no es recomendable porque siempre en desplazamiento cuando uno corta muchos metros el desplazamiento del blotter por más preciso que sea tiende a desfasar entonces yo sugiero mucho hacerlo en pliegos no tan grandes aunque obviamente podemos usar la multimarca que eso es para borrar aquí voy a usar la marca de 4 que es la más común aquí yo selecciono el tamaño de la marca y el espaciado de la marca la realidad en esto no lo no lo no lo yo puedo seleccionar el número de milímetros digamos yo lo voy a dejar 10 y 10 milímetros a cada lado y voy a darle ok si como ven acá me ha quedado las marcas de contorno para este archivo entonces yo que debo hacer yo tengo que ir a mi impresora yo puedo esto imprimirlo y valga la redundancia en un plotter de impresión no se donde yo quiera y mandarlo una ventaja que yo tengo sobre esto es que yo puedo mover todo inclusive con marcas si pero no tengo el problema supongamos que yo ya imprimí mi archivo algo que yo sugiero que tiene coreldrago es que ustedes seleccionen el perfil como tal voy a ponerlo al fondo para que sea más sencillo de seleccionar la imagen y lo pongan o transparente como hago yo acá o lo eliminen cuando impriman y después de la impresión o cuando lo exporten para imprimir y después ya lo vuelven a colocar y también sugiero que ya cuando vayan a cortar seleccionen más bien el solo archivo para corte sin necesidad digámoslo así solamente dejen la guía así y este lo eliminarían obviamente sin moverlo diríamos así que es algo más o menos eliminaría yo este ¿por qué? porque es que me realiza un corte más rápido se enviaría a cortar esto bien entonces digamos ya lo tengo impreso yo necesito cortar mi contorno yo lo que hago es lo siguiente voy aquí a donde está la barra del reloj la barra de tareas le doy clic hasta acá y aquí hay una camarita como ustedes pueden ver yo le voy a dar doble clic aquí se me abre mira que dice camera cut aquí son las opciones estas opciones de offset y de cerrar es para mejorar el corte en un vídeo anterior yo les he mostrado como como calibrar el corte la calidad desde flexi sign estos son los mismos valores que mueven flexi sino que moviéndolos acá en corel drago ese vídeo les recomiendo que lo vean en este caso que yo quiero cortar el contorno yo tengo que seleccionar esta opción que dice cut online y le doy ok así cuando yo mande a cortar voy a eliminar esto yo mande a cortar selecciono la marca de aquí y le doy que si al enviar el plotter de corte me va a comenzar es a leer las guías y no me va aquí por ejemplo ya me salió en el plotter un un error de que no leyó pero y ya cuando yo necesite cortar normal sencillamente le vuelvo a dar doble clic en la camarita y ya le quito el cut offline o la oleada afuera eso es todo voy a voy a hacer ahora en un vídeo posterior como como calibre como el resultado del corte de contorno por ejemplo esta misma imagen entonces en esencia sólo quería mostrarles cómo hacer la línea y adherir las guías de contorno no entonces espero les haya sido de utilidad el usar el plugin para corte bien muchas gracias